Soy gallo de Sinaloa, jugado en varios valenques No es porque yo me presumo, me sigue la buena suerte A lo que yo me dedico, traigo un ser y quito la muerte Yo me la paso en la sierra, ciudades y rancherías Y si dice que el señor lo busca la policía Me voy a Estados Unidos y me despierto unos días Los de la vida me persiguen Por mi maestra y permiso Me llevan la mayor parte cuando hay algún decomiso Los cueros nunca harán quemar La mayoría azul no es ciso Yo cargo un cuerno de chimón y una sumer muy bonita Me limpian bien en el camino y del peligro me quitan Cuando me ven un apriento, tomas la muerte en tu vida Amigos en reclusorios, tengo en el norte y oriente Unos los han detenido, corrieron, corvar a suerte Otros ya están sepultados por el gobierno de la gente Si alguno le enteran Si alguno le enteran Es perigueros de la cosa Cuando es el hombre formal Siembra, cosecha y la goza Así se vuelve culebra Más pronto cae a la fosa Ahí está compadre de los corridos De los corridos que por acá nos están